Gloria a todo de nuevo si tú me dieras tu chance Ya no estoy tan loco que así sé cómo comportarme He buscado mis maneras, he tratado de olvidarte En especial la manera que tú me llevaste a amarte Gloria a todo de nuevo, gloria a todo de nuevo Gloria a todo de nuevo, gloria a todo de nuevo Si pudiera contar todas las maneras en que mi corazón puede amarte Estaría que hasta aquí el sol dejara de brillar Si pudiera conversar con Dios le pidiera Que me traiga aquí tu sonrisa con la brisa mañanera Para amarte ¡Eso! Amigamente Nuestra condena estamos por pagar Quiero llevarte en mi bolsillo a otro lugar Tengo plaza sencillamente Quizás con suerte pueda funcionar Tú y yo contra el mundo hasta el final Déjalo todo pasar Déjalo todo atrás Yo te quiero regalar una vida nueva Y el otro lado del sol No me rompe a llevar Vamos a cobrar el tiempo Vamos a parar el tiempo Esta noche en ese bebé Podemos Si confiasse En ello Sin embargo he sido así, he sido así Esperándote con él sin ti Ya no es posible, es imposible En el momento de hoy, hoy una vida Una entrada, una salida A pesar de que nunca te sentía Tu y yo yo sin ti Y yo yo sin ti Con estas palabras que pensé de sí Nunca pudieron echar tu corazón Estraigo mi vida, traje mi amor Me daría por tener aquel momento Y decirte, bailar, nunca pude Haber imaginado esta solución De todas las preguntas que me hubieran Y decirte, bailar, nunca pude Y decirte, bailar, nunca pude Ya no es posible, bailar, nunca pude Ya no fue el momento de otra creación Volveremos a callar en algún sitio Y decirte, bailar, nunca pude haberme imaginado Era esta solución Y para hacer preguntas, ¿qué me diría desde por tu lado? A mi sorpresa, la respuesta eres tú. Siento una extraña sensación. Y pienso correr a conocerse, porque ha pasado el viento y la pena cumplirá el corazón. Tengo ganas de verte, siento una extraña sensación. Y pienso volver a conocerse, porque ha pasado el viento y serena cumplirá el corazón. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.